que ante la ola de violencia que se vive en Tamaulipas, quienes viajen a Estados Unidos lo hagan por la frontera de Coahuila. El fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, dijo que no se tienen reportes de coahuilenses que hayan resultado afectados en los últimos sucesos violentos en Tamaulipas, pero sugirió que quienes viajen al vecino país lo hagan por piedras negras. Escuchemos. No hemos tenido ninguna denuncia, ninguna de ciudadanos de aquí de Coahuila que hayan sido afectados por aquel lado. Lo que sí es una realidad es que ahora con la reunión que tuvimos en Estados Unidos, en Ilpas, las mismas gentes del CBP nos dicen que ellos han estado recomendando que por Coahuila transiten los ciudadanos norteamericanos, ofrecerles sin menoscabo de los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas, sin menoscabo de ellos, ofrecerles la ruta que nosotros estamos ofreciendo, que es hacia el norte por la vía de Piedra Negra a Suacuña, ¿verdad? Bueno, entre...